Nunca vi televisión porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi madre te lo voy a hacer Busco hoy comprenderme Te recuerdo que mi piel sin querer enloquecer Este mes de diciembre ya intenté hacerlo fuerte Pero aquí estoy otra vez, extrañando como yo No necesito amigos que me abren La pantalla que cumple esa función Después de un tiempo, recuerdo y me fue feo Que tú piensas que el amor se está apagando Me vendió un teléfono Mientras sigo aquí sentada esperando Hasta que un día es lo más que de mi sol Al buscar tu mirada y encontrar la distancia Puedo resultar intentando comprender Dime es que aún nuestra puerta sí abierta Hoy no te puedo olvidar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Al chocarme otra vez entre tus brazos Un paro y las dos que aún quedan No sé que planearte nunca va a ser suficiente Y descubrí un mundo muy complejo Mi espada es mi imaginación De la arena en mi la pele a mi viejo Yo soy feliz y ahora creo en el amor